La situación es muy preocupante, tendiendo a ser desesperante ya, porque la situación persiste y esto se va empeorando día a día. Tanto como para los productores lecheros que con el paso de los animales por los caminos internos, corrales y demás, se complica mucho. Imaginate que por día se van comiendo dos o tres hectáreas de pasturas y no solamente que se consumen, sino que se van malgastando y deteriorando. Y bueno, ya con estas dos semanas de lluvia, ya pocos son los que tienen reservas de pasto como para pasar esta situación, así que la situación va empeorando. Y los productores agrícolas también, había ya lotes que empezaban a estar para cosecha, se van abriendo las chauchas, se van perdiendo todo. O sea, no es que hay pérdidas parciales, hay pérdidas totales. Así que la situación, digamos, económica futura también está muy comprometido y esto es realmente un impacto muy alto, no solamente en la parte productiva, agrícola, sino en la parte, digamos, a nivel general del pueblo, los comercios y demás. Con respecto a lo que es justamente los productores ganaderos, ¿hay tambos que ya han decidido dejar las instalaciones y trasladar los animales a otra zona más seca o todavía no se ha llegado a esas circunstancias? Sí, sí, ya hay casos en donde gente está trasladando o está viendo de buscar a dónde se los pueden recibir los animales. Entonces, zona de Boz y Tacurales, las zonas más que siempre son las primeras, ¿no es cierto?, en acusar estos efectos, ya hay problemas. Y con respecto a lo que son el tránsito en los caminos rurales, bueno, la circulación de la producción para que llegara a las industrias, ¿también eso se complica? Mucho, mucho ya los caminos están intransitables, ya los camiones piden pasar por adentro del campo a algunos productores, porque los caminos ya no soportan más el paso de los mismos, así que todo se va complicando y se van sumando efectos y factores que hacen que esto realmente sea preocupante y lo peor es que no hay visos de mejora en el tiempo, ¿no? Obviamente, los excesos hídricos dejan su secuela, el pisoteo de los animales también, aparte ya se están consumiendo muchas reservas, por ejemplo, rollos y demás, que normalmente en esta época no se consumen, así que para el futuro del invierno va a haber, digamos, muchas consecuencias que van a ir apareciendo más adelante, ¿no? O sea, el panorama es realmente crítico, preocupante y yo creo que da como para pedir una situación de emergencia o de desastre en algunos casos. Lo que pasa es que el problema es más del día a día, del productivo, ¿no? Que si dan algún tipo de declaración de emergencia que muchas veces no soluciona el problema, es simplemente un acompañamiento que hace por ahí el gobierno, algún diferimiento, algún pago de impuestos y ahí se acabó todo. Realmente lo preocupante es el día a día, cómo hacemos los productores para soportar este temporal. Usted, ya esto es en materia más bien personal, pero si pudiera sacar un porcentaje de lo que son las pérdidas a esta altura, del 100% de la producción, ¿a cuánto estaríamos? Bueno, ¿cuánto estarían los productores en realidad? Y yo creo que se puede llegar hasta un 50% de merma en la productivo, en lo que es tambo. Y como te decía, en la parte agrícola, lotes que estaban próximos a cosechas, yo creo que se va a perder todo y encima con una expectativa de rendimiento que había muy alta, así que la pérdida, si le ponemos número, es enorme.